Presidentes, hoy es un día triste para todos los que formamos parte de Faranduleros. Ayer yo decía, muy suelta de huesos y con sonrisas, que Miguelito Ocedeño, la cerecita del pastel, como le pusimos de cariño acá, se quedaba con nosotros en Faranduleros. Pero, pero pudo más el dinero. Y él hoy nos dejó. Miguel fue talento de este canal, aquí creció y se dio a conocer verdaderamente su potencial, no solo como reportero, sino también como presentador. Y aquí fue justamente en donde se lo bautizó como la cerecita del pastel, o por ejemplo, con ese conocido de infarto, como lo molestábamos. Él, desde el día de hoy, ya no formará parte de Faranduleros, porque ha decidido estar en otro canal. Pero nosotros tenemos la obligación, sí, la obligación de seguir adelante. ¿Por qué? Por ustedes, por el público televidente, por los que día a día confiaron en nosotros, y por la diversión que nosotros siempre, todos los días, vamos a mantener, pese a tener bajas o cambios que lamentablemente se dan dentro de un programa o de cualquier empresa. Vamos a darles la mejor información, y como lo recalqué hace un minuto, lamentablemente, pudo más el dinero que cualquier otra cosa.